¡Suscríbete al canal! Esto fue alrededor de mayo y desde entonces hemos estado en conversaciones para participar acá. ¿Tienes algún personaje preferido de Transformers? Bueno, hay muchos, hay muchos. Bueno, obviamente a todo el mundo le gusta Optimus, pero también me gusta Ultra Magnus. ¿Autobot o Decepticon? Mira, como decía, en general soy autobot, pero de repente hay que ponerse Decepticon para algunas cosas. Con amigos diseñadores, gráficos, industriales, algunos fanboys. En ese periodo nos gustaban leer cómics, ver las películas y todo eso. Y de ahí empezó a nacer todo porque empezamos a recibir consultas de cómo lo habíamos hecho, que si lo vendíamos. Y así nace Ríctor Chop. ¿Podríamos decir que eres un precursor de este tipo de obras dentro de la región? Dentro de la región, sí, podría decirse que sí. ¿Tienes algún tipo de pedido especiales o no? Sí, tenemos varios pedidos. Se vende más de extranjeros que acá mismo en Chile. La Orden lleva como ya seis años y esta colección, aparte de todo, todos hemos puesto nuestro granito de arena para poder llegar acá. ¿Qué dicen tus papás acerca de este tipo de eventos o de este tipo de cosas que tú participas? A ellos les gusta porque mi mente se ha abierto mal, la literatura. ¿A qué casa perteneces tú? Yo soy de Gryffindor, la casa de los valientes como Harry. ¿Cómo surgió la idea de hacer o juntar este distrito Concepción? Bueno, más que nada es que fue como una chica de la nada que quiso crear la agrupación y ahí nos fuimos juntando todo así como ¡Oh, me gusta el distrito de los Juegos del Hambre! ¡Oh, me igual! Está ahí un grupo y nos unimos todas así. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal te ha parecido esta séptima versión del Fall Collector? Bueno, muy buena, tenemos nuevos grupos, la recepción del público ya nos acompaña de una mejor forma, toda la que es difusión vía internet también nos ayudó bastante, así que yo creo que vamos a tener un nuevo triunfo dentro de nuestra historia de la Expo. El primer día está el 70% enfocado a lo que son actividades del coleccionismo y ya el día domingo es más diverso, con los concursos de cosplay, con la final del retro torneo, tenemos el apoyo de Expo Juegos que también se va a hacer este año, entonces esto nos da un refuerzo de que el Fall Collector es un evento que llama la atención. ¿Qué le parece estar acá en el evento y qué tal la organización? Porque creo que es primera vez que se presentan acá en Fan Collector. Sí, exacto, es primera vez. Siempre he pensado aquí en mostrarles mi colección. Normalmente todos los bomberos tienen sus colecciones, pero no sé si han llegado a tener tanto como esto. ¿Cómo se da este hobby del casting modernismo? Bueno, el hobby en cierto modo, como la mayoría de los hobbies, como joven niño, digamos, parte de uno inventándose o intentando encontrar un nuevo horizonte de cosas nuevas. ¿Cómo surge esta idea de coleccionar este tipo de figuras, muñecas? Bueno, nos encantan las muñecas y nos encantan las series de Monster High y Ever After. Esto más que nada porque es el fanatismo mediante las series en internet y, por supuesto, el tema de coleccionar las muñecas, porque son demasiado bonitas. Bueno, ¿cómo se da esta iniciativa de coleccionar figuras de la lucha libre? Cuando la dan en la red, por ejemplo, en la WWF, ahí ya con las tiendas empezaron a llegar las figuras. Empezamos con dos, con Jericho y China y ya no paramos. Después la Roca, Triple H, hasta ahora, que 120 figuras en estos momentos en exposición.